La concentración se hizo en el Coliseo Argelino Urán Quintero, donde se editó una charla previa a los docentes, entrenadores y deportistas, antes de partir a la capital de Santander, llevando en sus corazones la ilusión de clasificar a la fase nacional. Volebol, baloncesto y microfútbol. De igual manera, Teorama, que clasificó microfútbol femenino, nos estará acompañando a la ciudad de Bucaramanga, donde se realizará ya lo que es las finales zonales. De pasar a esta fase ya se iría a la final nacional, que sería la ciudad de Bogotá. La fecha aún no está programada, sin embargo, cabe resaltar que los equipos hicieron una gran demostración, un gran esfuerzo en Cúcuta, obteniendo casi la mayoría de primeros puestos. Son 48 deportistas de Ocaña y 10 del municipio de Teorama. Los deportes individuales clasificaron directamente a Bogotá, 10 de atletismo y 3 de ajedrez.